No creo que vaya a hacer esto, pero lo voy a hacer. Si este vídeo llega a 2000 likes y 100 retweets en Twitter, y pierdo la apuesta, HyperHalcón se tiñe la barba de blanco. ¿Perdona? Sí, vamos allá y lo explico. En este octavo capítulo de esta séptima temporada de The Walking Dead, mi predicción es que Negan no mata a Spencer. ¿Por qué hago esta predicción tan loca? Por dos motivos, Negan mata a Spencer en los cómics y estamos cargaditos de spoilers donde dicen que Negan va a matar a Spencer. Entonces, yo quiero dar una oportunidad a The Walking Dead, están bajando mucho las audiencias y es básicamente porque estamos cargaditos de spoilers y aparte lo están clavando al cómic, entonces no nos sorprenden nunca. Si Negan no mata a Spencer en el octavo capítulo, la séptima temporada de The Walking Dead, nos van a sorprender y podemos reengancharnos un poquito, pero si matan a Spencer va a ser siempre lo mismo. Entonces quiero dar una oportunidad a The Walking Dead para que, bueno, pues dejen de ser tan predecible cada capítulo porque a partir del día de hoy son predecibles. Entonces, la apuesta, si Negan mata a Spencer en el octavo capítulo de la séptima temporada de The Walking Dead, tal y como pasa en los cómics y como dicen los spoilers, que va a ser así. Y este vídeo, porque hay dos cláusulas, eh, y este vídeo llega a 2000 likes y en Twitter de este vídeo hay 100 retweets, 100 retweets y Negan mata a Spencer en el octavo capítulo de la séptima temporada, yo me teño la barba de blanco. Le pese a quien le pese, me da igual, yo soy el primero que me pesa teñirme la barba de blanco, yo no sé si alguien ha hecho una apuesta tan extraña y tan rara, pero soy así de diferente. Entonces, hago esta apuesta básicamente porque quiero dar una oportunidad de The Walking Dead y que nos sorprendan. Si Negan no mata a Spencer, pues mira, por fin nos habrán sorprendido de alguna manera y no. Y no te teñirás la barba de blanco, porque se me puede dejar trauma. Vale. Casi más que que te la quites. Vale, bueno pues, eh, trauma misli, sí. Entonces, si Negan mata a Spencer, yo me teño la barba de blanco, pero este vídeo tiene que tener 2000 likes y en Twitter tenemos que llegar a 100 retweets. 100. Si no se cumplen las dos cláusulas. Si alguna de las dos cláusulas no se cumplen, Negan a lo mejor mata a Spencer, pero este vídeo no ha llegado a 2000 likes y no, y en Twitter no hay 100 retweets. Una de las dos no se cumplen, no me teñiré la barba de blanco. Vale. Si pasa, pues ya me lo recordaréis todos y tendré que teñirme la barba de blanco. Vale, entonces, bueno. Es un vídeo más o menos cortito. Es la apuesta probablemente más épica que he hecho. Mucho más que afitarme la barba porque la barba vuelve a salir, pero teñirme de blanco puedo causar traumas a mí mismo. Espero que me haya espejos cerca durante ese periodo de tiempo. Pero bueno, no sé si llegará... No os haremos una idea de cuando seas viejo. Fantástica por la motivación. Gracias a mí, sí. Entonces, tiene que llegar a 2000 likes este vídeo y 100 retweets en Twitter. 100 retweets. Según pongo este vídeo en Twitter. Luego pones... ¿Que tú opinas que Negan va a matar a Spencer y quieres verme con la barba de blanco? Pues nada, dale a like y dale a retweet si lo que quieres es verme con la barba de blanco. Entonces, bueno. Si crees que llevas razón, que Negan mata a Spencer, que es algo súper obvio y que vas a ganar la apuesta y etc. Pues le das a like y le das retweet a este vídeo en Twitter. ¿Vale? 2000 likes. 100 retweets. Las dos cosas. Y luego Negan mata a Spencer. Me tiño la barba de blanco. No me lo hace ni despedirme, sinceramente. Creo que la acaba de cagar, pero bueno, no sé si este vídeo llega a 2000 likes y hacen retweets. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. What up, balcones? A hypear. ¿Llegará a 2000 likes y 100 retweets en Twitter? Barba blanca.